Y por supuesto venimos no solamente a darles esas buenas noticias de lo que estamos haciendo allá, sino también a mostrar ese reconocimiento del pueblo boliviano a nuestros hermanos aquí en la República Argentina. Estamos muy conscientes y valoramos y reconocemos que cuando estuvimos en los peores momentos aquí en la Argentina se refugiaron nuestros hermanos dirigentes del instrumento político, el propio hermano Evo, muchos dirigentes perseguidos del movimiento socialismo, de nuestras organizaciones sociales, encontraron en nuestra hermana República Argentina un lugar donde estar seguros de eso que estaba ocurriendo en nuestro país. Nos tocó a nosotros enfrentar en el peor de los escenarios unas elecciones duras, unas elecciones donde tuvimos campañas masivas de participación como la que ustedes tuvieron también aquí en motivo de las elecciones. Lo vimos por pantallas. No pudimos venir por muchas razones, hermanas y hermanas. Por eso es que decidimos venir y decirles, hermanas y hermanos, aquí está su gobierno nacional para seguir trabajando por las bolivianas y bolivianos aquí en nuestra Argentina.